¿Qué le parece San Paoli como director técnico de la selección? A mí me parece que está bien, tenemos que probar porque desgraciadamente estuvimos viendo que Bausa no andaba, entonces tenemos que preparar con otro y como es de la nueva promoción, pienso que va a andar bien. Me parece una buena elección, en este momento quizás sea la mejor. Va a tener que desarrollar un proyecto a futuro, aunque mucho tiempo no le queda, porque hoy por hoy tiene que tratar de que el equipo pueda lograr el objetivo que sería clasificar a Rusia. No me gusta. Y va bien, va bien, por el momento va bien, lo lleva al club, vamos a salir adelante. Argentina en este año para el Mundial vamos a salir campeón. Hay que darle una oportunidad, es una propuesta nueva, se han bancado muchos procesos que no dieron resultado, así que bueno, con toda la expectativa de ver qué es lo que pasa. Lo mejor, esperemos a ver cómo lo va hoy. El mejor. ¿Sí? No vale. No entiendo nada de fútbol, pero me gusta él, me cae simpático, pero no entiendo de jugadas. No, es un B de humo, es igual que el Caruso, un Lombardi. Respecto de la formación, ¿le parece bien los delanteros Messi, Dybala e Icardi? Y son los que actualmente andan bien, y entonces hay que probar con ellos, acompañarlo a Messi, creo que va a andar bien. En realidad no soy un entendido en fútbol, pero me parece que los tres son realmente tres muy buenos jugadores, y en tanto y en cuanto puedan coordinarse bien entre sí, pienso que es una delantera excelente. Me parece bien que tenga un tridente bastante ofensivo y con posibilidad de gol, pero eso se va a ver en el funcionamiento del equipo. Hoy trabajo no tienen y va a tener que esperar a la evolución del partido. Son tres delanteros que han triunfado mucho afuera, y con la particularidad que ninguno de ellos jugó en primera del fútbol nuestro, acá local. ¿Macherano cree que tiene que ser titular? Bueno, Macherano es del pasado. No digo que andaba mal, pero si hay otro que anda mejor, creo que el técnico para eso está, ¿no? Cumplió un ciclo. No se puede jugar con historia, hay que jugar con los jugadores que hoy son vigentes y están en su mejor momento. Y si estos son los que están en su mejor momento, bienvenido sea. Para mí sí, para mí Macherano es titular. Y Macherano para mí ya está, Macherano. Como medio capita fue lo mejor, pero ahora ya está, tiene que dejar el lugar para otra. Para mí sí, hasta ahora está jugando bien, para mí siempre jugó bien, la verdad que no sé. Fue muy tarde que juegue. ¿Y cómo ve el panorama entonces de cara al partido con Uruguay? Bien, positivo. Hay que tratar de tener personalidad los primeros 20, 30 minutos que ellos van a venir con todo y ser inteligentes. Va a ser un partido de ajedrez más que de fútbol, creo. Lo veo positivo. Sí, sí, lo veo positivo y yo pienso que vamos a ganar. Creo que tenemos que ganar con facilidad. Vamos a ganar. Con facilidad. Y está difícil, porque parecía que Suárez no iba a jugar, ahora juega. Pero bueno, hay que darle para adelante a ver qué pasa. Un partido difícil. Uruguay no nos va a dejar jugar. Nosotros tenemos jugadores con mucho juego. Y bueno, esperemos tener un buen resultado. No sé si va a ser tan fácil como uno se cree. Los partidos se juegan en la cancha, 11 contra 11. Todos son de carne y hueso y a todos les duele. Así que bueno, es eso. Esperemos, como a todos, que gana Argentina. Es espectacular. Y qué cosa, Argentina. 2 a 0. Va a ganar, va a ganar Argentina.